Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder Sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a mi ser En el desierto, Él es Dios, y su gloria hoy podemos ver Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús En mi adversidad el ser levanta, me sostiene con su favor Él me libra de todos mis amores, y por rato, te aprecio En todo tiempo eres Dios, y mi adoración es para Él Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará Y poder en su hermano, me levantará, me levantará, me levantará